¿Cómo les va? Yo soy Maxi Flaco Gamer y hoy les voy a invitar a ver un gameplay de FIFA 14 como casi siempre jugando temporadas online y el partido que van a ver ahora es entre Barcelona y Juventus, obviamente yo soy la Juventus como casi siempre jugando temporadas y lo que van a poder ver es un partido en el que yo pongo mi juego como siempre aunque no sea el mejor tal vez y el empato del partido ahí en que era un buen rival pero creía que ya lo tenía ganado el partido hasta van a ver un penal que no meto y le estoy adelantando mucho con eso pero así todo mi perseverancia va a dar como resultado un empate 1-1 agónico en el final aunque no es una victoria yo decidí subirla porque tal vez me da a mí una idea de que aunque el River sea superior y yo sea inferior nunca hay que rendirse y ese empate da la prueba así que los voy a dejar viendo yo me voy a callar y van a ver el resumen de este partidazo pelota de Dani Alves ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón se ha equivocado en el traslado entre piernas para quedarse con la pelota Neymar se ha encontrado con la pelota recibe se abre fácil puede ser una oportunidad buen disparo entró gol 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 y ahí lo vemos Mario con la pelotita siempre pegadita al pie le encanta la gambeta lo dejó en el suelo como muñeco de trapo y al final consiguió el gol que bien maneja la pelota entra el suelo de peligro la chimbón se abre en paso y puede ser una oportunidad esta pelota es para el arquero que fácil que le llegó adriano recibe apoyo aquí hay opción gracias por ese centro posición adelantada Alex Zong este es buena para meter un servicio peligroso se abre en paso le pegó ha estado formidable el giro el resultado de estar bien parado intercepte el balón ha llegado la pelota pero no puede controlarla Fernando Llorente le acaban de sacar la pelota ¡epa! saca lujos con el taco y siguen dejando espacios dejan a Uke y desde ahí viene para meter un soportoso saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario no hay duda de la falta el árbitro estuvo bien no se equivocó para nada apostamos a que la mete ¡traveseño! desde ahí le va a pegar se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota le ha caído un regalito con moño y todo al pie ¡pita! done el himno toco Alixson Alex Son Pelota de Dani Alves Este es un espectáculo Mueven, el balón lo está creciendo Oh, se quita la marca Adriano Se abre paso y puede ser una oportunidad Esa pelota que se queda corta Y en el rival Transporta la pelota A zona de ataque Le está mandando al área Andrea Pirlo Y devuelve la pelota Messi, ¿qué expectativas podemos tener de este jugador? Hoy en día, Fernando, los espacios en el área rival son muy poquitos Por eso la movilidad del delantero tiene que ser muy eficiente Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Messi Pedro Es un lujo Muy difícil, creo, el superar a este jugador pasando por su territorio Se ha quedado con el balón sobre la banda Se está enfrentando por la pelota Adriano Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Alexson La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego Neymar Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla Saca tarjeta amarilla Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Acá está claro, la intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Adriano Puede meter una diagonal Se van acercando Viene una oportunidad clara Pedro Esa pelota levantada va rumbo a Messi Lionel Messi Mauricio Isla La de Mitro ha señalado un minuto de recupero Cuatro a Samoa Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Mario, nos vamos al descanso Pocas cosas que se puedan agregar Lo único que decir, Fernando Que esperemos que mejore en este segundo tiempo Directo al arranque de la segunda mitad Alex Son Fernando Llorente Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Xavi Alex Son Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Aysep Kriotko Aysep Kriotko Alex Son Xavi Xavi Pedro Ya ha terminado el peligro Se puede disparar al arco Ojo de alguien Este árbitro Parecía apretada Un centro que se va a la basura Bueno, se va al contrario Que es lo mismo Se queda con la pelota en el costado Fernando Llorente Entra el jugador Y quizá tenga una Ahí perdiendo la posición de la pelota No había presión Estaba asustado por la sombra quizás Paul Popa Marquisio Mete pierna para quedarse con la pelota Neymar Marquisio Marquisio Afortunado Le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Alex Son Pedro Pedro Cuatro a Samoa Ahí toca bien el balón Ahí toca bien el balón Fernando Llorente Quizá por acá encuentra la oportunidad Elegancia para quedarse con el balón en su área Xavi Marquisio Marquisio Se merecía que la jugada se merecía que terminara en gol El cabezazo No había cabezazo que sorprendiera este arquero Marquisio Garan muy bien para afuera El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Marquisio Fernando Llorente Se abre espacio Y le pega bien Xavi Martín Cáceres Neymar Messi Y lo que se estaba esperando de hace mucho tiempo La pulga Messi va a salir del comienzo nomás Es un gran jugador Y marca la diferencia cuando está ahí adentro Cuando a Samoa Fernando Llorente Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Paul Pogba Paul Pogba Un pase muy malo El balón que sale del rectángulo de juego Cuatro a Samoa Andrea Pirlo Gerard Piqué Xavi Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Marquisio Messi Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota horrible Ese disparo que pasa muy cerquita Pero bueno se falló Neymar Le saca la pelota que sigue libre Se ha anticipado de manera perfecta para evitar el movimiento del rival Ahí está La tiene Qué buena Bien el defensa Sigue temblando el arco Un penal clarito No se termina aún Es penal Cómo puede cometer ese penal Faltando tan poquito Asume un riesgo Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario ¿Y qué otra opción tenía el referí? Y lo topo el arquero Qué bien que adivina Fernando Es imposible que le hagan un gol Transporta la pelota Transporta la pelota Sube de ataque Le saco Ahí va el zapatazo Este es un corner importante A ver qué le sale Fernando Pedro Es un punto que sume en el ecuador de la temporada Exactamente a mitad de camino No le vendrá mal a este equipo Sumar Es cierto Quisieron hacerlo de a tres Pero el punto Al menos Los encarrila en un buen camino Y bueno Ahí lo tienen Partidazo Empate en el final Complicado Sufrido Festejé el final A pesar que fue 1-1 Así que Este fue el partido De hoy de FIFA Del video de hoy De FIFA Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Soy MaxiFleggoGamer ¡Gracias!